A ver, vamos a tomar marido, vamos a tomar marido, hay uno que pregunta es Fren, es que no seré un socio, que la gente aquí te quiere, porque no pruebo el que no siga, sigue para adelante Fren, sigue echando para adelante, estos caballos arriba, que son caballos gigantes, y fíjate si es así, que lo digo como es, Un abrazo al Bolívar, y un abrazo para Fren, para Fren, para Fren, para Fren, para Fren, para Fren, para Fren. Música Música Música